Amigos, John Rubio y José David Espitian, apoyando a los nuestros Le voy a cantar a un viejo, al más querido y sincero que vive allá con mamá Es un compañero eterno, es mi mejor consejero y me refiero a mi papá Le voy a cantar a un viejo, al más querido y sincero que vive allá con mamá Es un compañero eterno, es mi mejor consejero y me refiero a mi papá A ese hombre bueno que sacrificó su vida, pa' que a sus hijos nunca le faltara nada Hoy está viejo, muchas ganas tiene encima Ahora es mi orgullo su labor recompensarla Junto a mi madre pido a Dios que lo bendiga Viejito bueno a usted querido papá Junto a mi madre pido a Dios que lo bendiga Viejito bueno a usted querido papá Gracias mi querido viejo, gracias querido papá Gracias mi querido viejo, gracias querido papá José Zapata y Selena Cadavich, como los quiere Juan Camilo Ángela Marcela, de Ana Carolina y Luis Felipe, los hijos del viejo Messi Recuerdo cuando era niño, que con ejemplo bonito me enseñaste a trabajar Hoy en día te lo agradezco, como pagarte por eso, por mi crianza, oye papá Recuerdo cuando era niño, que con ejemplo bonito me enseñaste a trabajar Hoy en día te lo agradezco, como pagarte por eso, por mi crianza, oye papá Quiero que se sienta orgulloso de su hijo, que ama el progreso y no conoce la maldad Si Dios te llama, algún día viejo querido Tranquilamente con él te puedes marchar Lo que conmigo sí solo haré con mis hijos Que no mañana sean personas de bondad Lo que conmigo sí solo haré con mis hijos Que no mañana sean personas de bondad Gracias mi querido viejo, gracias querido papá 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 Gracias mi querido viejo, gracias querido